Te obligaba a tener, si había un hombre tenía que haber una mujer, te obligaba. Bueno, a todo esto hubo un fallo de casación Lourdes que me parece que estapa en todos los diarios del mundo. María Eugenia también puede opinar al respecto y Débora también y por supuesto a todos. Que finalmente ha contribuido a una idea que se tenía en muchos sectores en la Argentina y ha ratificado la principal visión sobre lo que ocurrió en la década del 90 con los atentados terroristas a la comunidad argentina, no a la comunidad judía. Exactamente. Para la Cámara de Casación, sobre todo para el juez Maíques y Barra Taveña, porque hay que sacarla, Ángela Ledesma, que ella misma hizo una aclaración diciendo yo en ningún momento opiné sobre esto, no dije porque esto es otra cosa, pero los jueces por mayoría lo que dijeron justamente que los atentados tanto de la Embajada como de la AMIA fueron perpetrados por Irán. ¿Régimen iraní? El régimen iraní planificado y todo, pero perpetrado, llevado a cabo por el Hezbollah. Eso es lo que dice. Además, considera a los hechos imprescriptibles porque dice que son de lesa humanidad. Delitos que ocurrieron en marzo de 1992 y en 1994 el de la AMIA. Insisto, Irán los ordenó, Hezbollah los instrumentó y los llevó a la práctica. Sí, sí, que es prácticamente decir lo mismo porque Hezbollah... Exactamente. Es el brazo armado. ...opera en el patio de atrás, es financiado históricamente por Irán. Correcto. Y esto, me parece a mí, primero, es importantísimo desde el punto de vista jurídico, es un gran trabajo además del doctor Maíques, permite también accionar en tribunales internacionales sobre todo por la imprescriptibilidad, como decía Lourdes. Y además, le da una herramienta al presidente Milley en esta intención de posicionarse geopolíticamente de una manera distinta, alinearse con Estados Unidos, que en este momento tiene también en la mira a Irán por las amenazas contra objetivos estadounidenses. También con Israel, que sabe hoy fehacientemente que es Irán quien ha financiado el terrorismo de Hamas, que acaba de atacar a Israel el 7 de octubre en esta última incursión. Entonces, es muy relevante, además de lo jurídico, desde el punto de vista geopolítico, para la Argentina en este momento. Otra cuestión me parece que también es bueno resaltar, porque estamos hablando solamente de esto, pero también los jueces hablaron de las irregularidades dentro de lo que fue la causa de la AMIA, una causa que tiene casi 30 años, va a cumplir 30 años en julio, y tiene que ver justamente con el juez que instruyó la causa, que es el juez Galeano. Correcto. Porque la Cámara de Casación le baja la condena, él tenía una condena a 6 años dictada por un tribunal oral, le baja a 4 años, pero le mantiene, o sea, una condena al propio magistrado por el delito de peculado. Jueces condenando a un juez por delitos, entre otros, de peculado, es decir, que cobró. Sí. Para fallarle a estar condenado. Y no nos olvidemos de la tarea del fiscal Nisman, que fue el primero que sostuvo la hipótesis respecto de Irán, como responsable de los atentados terroristas en la Argentina, y que fue el que permitió que se libraran las circulares rojas de Interpol contra los 5 acusados iraníes de haber sido los autores intelectuales de la bomba contra la comunidad argentina. Que nunca comparecieron ante la justicia argentina, y todavía está pendiente si van a hacer un juicio en la ausencia. Y el pacto con Irán, ¿no? Es decir, en definitiva, todo esto nos rememora un pacto de Cristina Fernández con una convalidación del Congreso de la Nación de ese momento. Con la mayoría del peronismo, ¿vale la pena decirlo? Que formaban una comisión de la verdad por sobre la justicia argentina. Memorando que después se declaró inconstitucional. Sí, sí, bueno, y la denuncia de Nisman diciendo que este pacto fue el encubrimiento de los iraníes. Es un gran liderazgo de la justicia argentina, porque además es el único caso en el mundo donde hay pruebas que comprometen directamente a Irán, que es un país que financia terrorismo y está en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional, por ser un país que financia terrorismo. Pero pruebas concretas, con escuchas, con hechos, con todo lo que sucedió, es nuestro expediente. Es el expediente en la Argentina donde se pudo reconstituir toda esa prueba del involucramiento directo de Irán. Hoy habló Carlos Maikes y habló con Romina Vangel, nuestra buena colega. Y quiero simplemente compartir al menos este pasaje para entender, hacia ilusión Débora, gran trabajo de Carlos Maikes, un juez de casación. Sí, que fue el que fijó el primer voto fuerte. Fuerte. Contó el cómo, el por qué, todo cómo ocurrió. Porque él hace como un cuentito para que lo puedas entender por qué llega a la conclusión que él llega. Casi te diría puso el cerebro al servicio de que se entienda el fallo y, por supuesto, la explicación. Bueno, hoy dijo esto. ¿Podría Argentina demandar a Irán? Yo creo que en el fallo se explica claramente esa posibilidad. Sí, es un sí. Y además que creo que es una vía más que posibilice el real acceso a la justicia de las víctimas. El fallo tiene una especial sensibilidad a la situación de las víctimas y de los familiares y... ¿Que también podrían demandar? Y que también podrían demandar. Ya hay algunas acciones civiles en curso. Pero con este fallo creo que está más que abierta la posibilidad para que no solo las personas físicas víctimas, sino para que también el propio Estado argentino pueda examinar, ser el mismo actor como damnificado frente a una corte penal internacional. Muy importante. Sí, muy importante. Además, mira, durante muchísimos años cuando gobernaban Néstor y luego Cristina Kirchner en Naciones Unidas y pedían que coparezcan los acusados iraníes de a ver si los autores intelectuales de la bomba en la AMIA, el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, se levantaba y dejaba el recinto de la ONU. Lo viví porque lo cubrí durante muchos años y allí estaba yo. Luego, durante la presidencia de Evo Morales en Bolivia, hemos tenido durante algunos años la visita, por ejemplo, de Ahmad Bajidi, que era el ministro de Interior del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad y era uno de los que tenía circular roja de Interpol viajando a Bolivia sin que nadie dijera nada, menos el gobierno argentino que era sociopolítico de Evo Morales. Y más acá en el tiempo hemos tenido la anuencia, digamos, el hermano de Capitanich como embajador también presenciando con total liviandad y sacándose una foto con otro también de los acusados como responsable de los atentados en la Argentina sin que nada sucediese. La jura de Ortega, ¿no? La jura de Ortega, exactamente. En el Ortega, en Nicaragua. En Nicaragua. En ese contexto también, perdón, el gobierno hace un ratito, y lo pasaron en el programa de Esteban, hizo un comunicado desde la oficina del presidente, hablando justamente del pacto con Irán. Correcto. Ni nada menos. No hay un dato menor, que es un caso, el caso del avión que tiene el juez Villena. El juez de Lomas. El juez de Lomas. El juez de Lomas. El avión de Lomas. El juez de Lomas. Estados Unidos se desguasolla y todo. Pero entró un avión con, digamos, el camuflaje venezolano en la Argentina, ese avión que se fue y Uruguay no lo devolvía, no nos enterábamos, y hay una denuncia por encubrimiento contra Rossi, que desoyó las alertas de inteligencia, que avisaban que ese avión estaba por aterrizar en la Argentina, y hay una denuncia por encubrimiento en trámite, contra el ex jefe de la agencia de inteligencia de Alberto Fernández, y contra el propio Aníbal Fernández, que no sé si se acuerdan que dijo que era un avión de entrenamiento. Un avión de entrenamiento. No vamos a saber nunca para qué vino, porque había componentes terroristas adentro del avión, el piloto. Sí, no un tema menor. Me confirman que aceptaron los docentes en Santa Fe la propuesta salarial. Finalmente terminó el conflicto docente en la provincia de Santa Fe, 18% de aumento es lo que validaron los congresos de AMSAFE, el gremio mayoritario, y SADOP, que es el gremio de los docentes privados. Con lo cual, efectivamente, esta propuesta destraba los conflictos. Resta saber qué va a pasar en Río Negro, mañana hay un encuentro. Resta saber qué ocurre en Neuquén, todavía vienen con algunos conflictos. Y resta saber si hay acuerdo o no en Chubut, donde otra vez volvieron a la mesa de negociación después de haber reiniciado el ciclo electivo después de muchos años, en tiempo y forma, y ahora están pidiendo más aumento a propósito de haber quedado atrás con los determinados en febrero en virtud de la inflación de las últimas meses. Pablo, hoy el Banco Central lo que quiere es básicamente dar la señal de que el gobierno va hacia un proceso de desaceleración de la inflación y, por tanto, no quiere que haya en los bancos tasas que validen un escenario de una inflación cercana a los dos dígitos. Claro, está muy bien. Yo te podría decir, Paulino, que...